La familia LeBarón, bueno, Adrián LeBarón menciona que hay un video... Adrián LeBarón... Augusto Atemfa, del Heraldo Televisión. Adrián LeBarón menciona que hay un video donde se aprecia que varios sujetos bajan del monte a atacar a su hija y que ellos mismos ordenan que quemaran la camioneta, es decir, fue un ataque directo, no fue una confusión como lo mencionaba Durazo. Entonces, ¿cuándo podría presentarnos ese video? ¿O si se va a presentar? Y por supuesto, también ellos mencionan que no hay una comunicación de usted con ellos. Si usted se ha reunido con las víctimas, las familiares de las víctimas de Ayotzinapa, pero no se ha reunido con los familiares de esta tragedia. Entonces, si usted tendría la intención de reunirse con familiares. Necesita, sí, y claro, porque ellos tienen todo el derecho y además es muy justo lo que plantean. Si ellos desean entrevistarse conmigo, yo estoy en la mejor disposición de hacerlo y de explicarles lo que se está haciendo. A ellos sí, les daríamos más información. Lo que puedo decir a ellos y a todos los mexicanos es que estamos trabajando en la investigación y que se tenga confianza, porque tenemos ventajas. Esto debe de tomarse en cuenta. Nosotros no protegemos a nadie. Ya el Estado mexicano no es el principal violador de los derechos humanos, como era antes. ya no hay impunidad. O sea, porque yo entiendo que sigan viendo con desconfianza al gobierno, nada más que ya no somos los mismos. Nosotros no vamos a ocultar nada, no vamos a dar la impunidad a nadie. ¿Quién tiene que hacer? Eso es parte de la investigación, si existe, quienes tienen a su cargo, la investigación tienen todos los elementos. Pero no se trata de caer en conjeturas, este es un asunto muy serio. Que no vaya a pasar lo que sucedió en el caso de Sinaloa, que por buscar la nota… Yo me acuerdo que decían los compañeros periodistas, decían la nota es la nota. Entonces, ya son otras condiciones y no era del todo exacto eso, de que la nota era la nota.